Así es, ya es una tradición, año a año venimos haciendo este concurso con el trabajo de toda la gente que integra la comisión tratando de brindarle a los socios y no socios en este caso también que vayan a pasar en familia, un fin de semana agradable espero, vamos a ver el tiempo, cómo nos acompaña así que bueno, la idea es invitar a toda la gente para que venga al concurso siempre tratamos de sumar nuevos participantes y tratar de darle un empuje como para que la gente en familia pueda disfrutar un fin de semana al aire libre, con las comodidades que el predio tiene y bueno, este fin de semana nos esperamos a todos por supuesto así que bueno, vamos a ver el tiempo, cómo nos acompaña ¿Cómo es la modalidad? Bueno, la modalidad es libre, sería, ¿no es cierto? con la carnada de lombrices, toda clase de dombiles de tierra hay una medida de 10 centímetros, que se da un punto y a medida que se va haciendo 12, 13, se van sumando los puntos y hacemos la modalidad, por ejemplo, el torneo libre nos tienen que ser federados la gente por eso son tan de aficionados y tenemos bastante concursantes porque a la gente le gusta, nosotros no son federados puede ganar cualquiera tenemos buena cantidad de premios yo hoy estuve, más o menos calculamos entre 8 o 9 mil pesos en premios tenemos, gracias a la municipalidad de San Carlos Centro la cristalería San Carlos varios comercios de San Carlos entonces bueno, la gente ya está confiada, ¿no es cierto? y le gusta ir y es para todo, para mujeres claro, torneo libre para mujeres y para niños por ejemplo, mujeres una mujer, por ejemplo, que gana el torneo o un menor que gana el torneo casi seguro entra en la general entonces tiene varios premios por ejemplo, hay una mujer que gana un chico puede entrar más o menos en un 12, un 15 puestos entonces tiene doble premio doble premiación todo el incentivo y más o menos siempre tenemos alrededor de 100 participantes más o menos más o menos la gente va sabiendo todo y están preguntando por qué no lo hacemos por qué esto, por qué lo otro entonces este año lo tuvimos que hacer en noviembre porque para abril, mayo, que lo hacíamos siempre estaba el rival nosotros con lanchas enfrente del predio los cruzamos con la lancha porque ahí hay barranca, ahí medio peligroso entonces tenemos más o menos una cancha de 500, 600 metros que ahí más o menos lo hacemos dos sectores una hora y media en un sector y después se para 15 minutos y se cambia de lugar el sector entonces tienen posibilidades para todo tanto para la parte sur o norte eso después se sortea ahí quienes tocan los hipares en la parte sur o norte y así sucesivamente bien, ¿a qué hora va a arrancar todo? bueno, pensamos arrancar a las 9 horas porque está bastante calor está haciendo, ¿no es cierto? y ahí enfrente del río no hay sombra entonces, bueno y más o menos a las 2 y cuarto porque hay un descanso de 15 minutos para cambiar de sector entonces más o menos queremos terminar a 2 y cuarto 2 y media para después hacer el almuerzo una llamada a los dormilones que siempre están que se llegan más o menos a las 8 no es cierto es una cuestión organizativa claro, tenemos que ir cruzando tenemos 5 lanchas que vamos cruzando enfrente o sea, el río hay angosto no hay peligro bueno, entonces la gente por lo menos de aquel lado es más playada entonces está tranquila el participante cruza y la familia queda de este lado mirándolo ¿cómo puede hacer para inscribirse? bueno, para inscribirse puede pasar por mi casa San Martín 1164 o al teléfono 4-22-02 es subir a tiempo hasta el sábado si es posible, antes es por la comida entonces el almuerzo vamos a dar salamine pollo a la parrilla patamulo bueno, ensaladas contra helado y par el vino, no es cierto sería par y si es posible se volver a llevar cubierto claro así que más o menos tenemos todo o sea que el domingo ya no tienen oportunidad no, no porque ya el sábado a la noche ya tenemos que hacer malas planillas o sea, cerramos después por las comidas por supuesto